Las P.A.T. y la ministra de Medio Ambiente llegó hasta Covija para realizar todos los controles pertinentes de COVID-19. Este es un tema muy importante que tenemos que hacer todos, todos tenemos que estar incluidos en esto para dar la responsabilidad de que no se propague la bacteria. Aquí yo les voy a pedir a todos los medios de comunicación que mantengamos las distancias unos con otros y ustedes también tienen que protegerse. Pero venimos aquí, tenemos el conocimiento que el alto mando militar y el alto mando policial está esperando para que podamos coordinar. Pero aquí existen dos instituciones que son territoriales, que es el gobierno departamental y el gobierno municipal. Esta es una tarea de todos, trabajaremos con todas las instancias de aquí del departamento de Pando, con la empresa privada también si viene el caso. Venimos a ver si las fronteras también se les están abiertas en algún momento, sino para informarle a nuestra canciller de que pueda hacer contactos y que haya compromisos bilaterales con nuestros países vecinos para que les podamos abrir por horas las fronteras para que ustedes puedan tener alimento. No podemos desesperarnos, en el desespero está que cometamos errores. Y también ver las formas de que lleguen todos los equipos de seguridad para el país.